Él es Luis. Luis tiene un pedazo de tierra, 80 hectáreas para ser precisos, pero no sabe qué hacer con él. ¿Sabías que en México un gran porcentaje de tierra es desaprovechado? Así es. Muchas personas como Luis deciden invertir grandes cantidades de dinero en un espacio de tierra para construir algo que ellas creen generará el mayor retorno de inversión. Pero muchas terminan estando equivocadas, resultando en edificios vacíos, inversiones desaprovechadas y tiempo perdido. Es por esto que Luis hoy se pregunta cuál será la mejor alternativa para su terreno. ¿Construir un edificio de oficinas, departamentos o un complejo de uso mixto? A final de cuentas, todas estas opciones requieren el mismo esfuerzo. Sin embargo, sólo una de ellas será la más rentable para él. En Orange Investments sabemos cómo medir y proyectar la rentabilidad de cualquier espacio de tierra para ofrecer a personas como Luis la mejor y más rápida manera de maximizar su inversión y crear proyectos exitosos. Orange Investments. Inversiones que trascienden.